Música Vamos a pasar a la exposición de tres experiencias relacionadas con la implantación del Design Thinking en la UPM durante el pasado curso. Como ya comentaron ayer, los ponentes tienen un auténtico reto porque nos lo tienen que contar en cinco minutos, como ya ha comentado Raquel. Entonces, la primera en este caso sería Maricarmen González Chamorro. Maricarmen. Es que Borja no ha podido venir. Entonces, Maricarmen González Chamorro, que es de la Escuela Técnica Superior Agronómica, Alimentación y Biosistemas, nos va a hablar de la experiencia piloto sobre la creación de un concurso de innovación alimentaria Salina Innova. ¿Dónde está la…? ¿Es esta que hay aquí? Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, en principio el proyecto es una experiencia piloto para la creación de un concurso en el ámbito del máster de Ingeniería Alimentaria Aplicada a la Salud. Nace como necesidad de formar a los estudiantes en la creatividad. Nosotros trabajamos en temas de innovación alimentaria y nuestras materias, bueno, van siempre muy vinculadas a mostrar a los estudiantes o a generar ciertas inquietudes en los estudiantes para que diseñen o apliquen sus conocimientos a la formulación y diseño de nuevos alimentos que puedan tener una incidencia en la salud. Es decir, alimentos destinados a la población de ancianos, a la población infantil, a personas con carencias nutricionales, problemas de celíacos, alergias alimentarias, tolerancias lactosas, etc. Siempre dentro de una creatividad. Lo que ocurre es que además nos hemos dado cuenta también que para la industria alimentaria y concretamente para la industria alimentaria española, que es uno de los sectores más potentes en nuestro país, es un factor de crecimiento y desarrollo. O sea, es absolutamente necesario que desarrollen una cierta innovación con carácter anual para que puedan seguir avanzando en la formación o en la presentación de productos al consumidor. Eso nos hace reflexionar sobre la necesidad de que debemos de darles algunas herramientas más a nuestros estudiantes. Y por eso nace el concurso. Nace el concurso con el objetivo de fomentar su creatividad, su trabajo en equipo y la forma de generar soluciones. Y eso lo hacemos pensando en que deberíamos de formarle en algunas estrategias y concretamente en design thinking. Diseñamos un proyecto que tiene seis fases, pero por la formulación del trabajo, la primera parte del proyecto de innovación educativa nos hemos quedado sin poder ejecutarlo. Porque el proyecto empieza ahora, en septiembre, que es cuando se ha lanzado la convocatoria para los estudiantes del año que viene. Entonces, hemos dedicado toda la primera parte del proyecto de innovación educativa a estudiar qué es lo que necesitaba la empresa. O sea, qué competencias requería la empresa de los estudiantes o de los futuros profesionales que se van a incorporar a ellos. Y eso lo hemos basado haciendo unas encuestas a las que nos han ayudado dos empresas. Una es la FIAP y otras son dos empresas dedicadas al sector de la comunicación alimentaria, que es la revista alimentaria. Y un canal online que es quecom.es, que también trabaja en estos temas. Nos han permitido lanzar una serie de encuestas y recibir la información de todos los profesionales. Y lo más curioso es que las cuatro competencias que, de alguna forma, dentro de muchas competencias que hemos estudiado y muchas capacidades que buscábamos en los estudiantes, las competencias que han sido más valoradas han sido la creatividad, la adaptación, la aceptación de la derrota y el autoaprendizaje. Cuatro competencias que ellos consideran absolutamente necesarias para el fomento de los estudiantes y que coinciden con cuatro de las principales fases del design thinking, como es la empatía, la ideación, el prototipado y probar. Ha sido, la verdad, un reto. Ahora lo que estamos haciendo es diseñar, bueno, ya se ha lanzado la convocatoria, hemos diseñado los talleres y estamos haciendo los talleres para los estudiantes. Es ahora mismo el próximo día 18, justo con la convocatoria de los nuevos proyectos de innovación educativa, concluye el plazo para la fase de ideación y tienen que presentar la fase de ideas todos los grupos que han salido. Vamos a estudiar esas fases, les vamos a adjudicar lo que son los tutores y estaremos en la fase para empezar la elaboración de propuestas. Nosotros pasaremos al prototipado ya directamente en los laboratorios del departamento. Una vez que realicemos el prototipado, ellos lo presentarán, se presentará a un jurado y concluiremos con una fase de premios para los estudiantes. Y el premio fundamental es acudir al Premio Nacional de Innovación Alimentaria, en representación de la Universidad Politécnica de Madrid. Paralelamente hemos desarrollado, bueno, hemos obtenido una serie de conclusiones que para nosotros han sido claras, porque en principio éramos poco conocedores del modelo de Design Thinking, nos hemos tenido que ir todos formando. Y las principales conclusiones que hemos adoptado es que el modelo de aprendizaje basado en retos y el Design Thinking favorece el perfil de la persona innovadora. Y por tanto, para nuestros estudiantes es primordial. La metodología de Design Thinking y el concurso de innovación permiten que el estudiante aprenda a diagnosticar y a definir problemas antes de proponer las soluciones, lo cual no siempre es de verdad, aunque parece evidente, lo normal es que planteemos la solución antes de conocer el problema. Eso es algo que nos encontramos siempre que hemos pedido alguna innovación a los estudiantes, no han estudiado el problema y ya nos están dando las soluciones. Bueno, pues el Design Thinking es una metodología importante para ello, dotar de modelos aplicables para los grupos de innovación, investigación y desarrollo de las empresas. En eso lo han valorado todas las empresas muy positivamente. Dicen que los estudiantes tengan ya unos conocimientos de partida de Design Thinking es importante. De hecho, ha habido dos innovaciones alimentarias importantes en los últimos meses de grandes empresas y las dos están basadas en Design Thinking. Ha sido un modelo de Design Thinking aplicado en la propia empresa. Es una empresa multinacional española que pertenece al grupo Sigma, es la empresa Campofrío, y ha hecho dos modelos nuevos. Y los dos están basados en Design Thinking con su propio personal, es decir, ellos han formado al personal en todos los países en Design Thinking para aplicar estos modelos. Y eso nos dio más, bueno, pie a ir desarrollando esas actividades. Y bueno, la verdad es que queremos terminar el proyecto con este año, necesitamos el final de año para los datos. Pero nuestra idea es aplicar Design Thinking un poco a las distintas asignaturas. No solamente como seminarios, sino en unas asignaturas que tenemos que se llaman Diseño de Nuevos Alimentos, que forme parte importante del temario. Y nada, solamente quería contaros eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carmen, por el esfuerzo de síntesis, porque recién 25 minutos creo que tenemos una idea de lo que ha consistido el proyecto. A continuación, será Rosa Cristina Alia García, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, quien nos cuente la experiencia sobre materialización de proyectos a través de Design Thinking en laboratorios de fabricación digital. Buenos días a todos. Muchas gracias por la presentación. Bueno, yo voy a resumir en cinco minutos un poco la experiencia de este proyecto de innovación educativa que solicitamos el año pasado. El proyecto está muy enfocado al problema que comentaba el compañero de no tener recursos para poder llevar a cabo la fabricación. Y es que nosotros en la escuela tenemos muchas asignaturas que están basadas en proyectos, donde seguimos una metodología clásica basada en el Design Thinking para poder solucionar, bueno, o proponer ideas, prototipos, maquetas que solucionen algún problema que se plantea en la asignatura. Son asignaturas que se llevan, se hacen proyectos individualmente o por parejas y que nos encontrábamos con el problema que hacíamos toda la metodología, pero llegábamos a la hora de la fabricación y no teníamos los recursos o la forma de llevar a cabo esos prototipos finales. Entonces, a raíz de montar un FATLAB, del acrónimo, vamos, de un laboratorio de fabricación en la escuela, pues y con el proyecto de innovación conseguimos un poco los recursos para poder llevar a cabo estos proyectos. Entonces, basándonos en los equipos y todas las herramientas disponibles en el FATLAB, pues pudimos aplicarlas a la docencia. Entonces, los alumnos hacían ellos mismos sus prototipos, ellos mismos podían utilizar todos los recursos disponibles en ese FATLAB, como son cortadoras láser, impresoras 3D, fresadoras CNC, aprender a utilizarlas, conocer los equipos, ver las limitaciones a la hora de fabricarlos, porque es muy importante, ¿no? Esas limitaciones que tienen en dimensiones, en potencia, etcétera, y poder utilizarlas para llevar a cabo las ideas. Entonces, de esta forma conseguíamos cerrar el círculo, ¿no? Tener toda la metodología básica del design thinking y, además, poder llevar a cabo las propuestas. A nivel del alumnado, esa parte de descontento que se quedaba por no poder materializar y quedarse todas las ideas en los ordenadores, sin más, pues se consiguió suplir, ¿no? Pues sí, pudimos solucionar ese descontento que tenían a nivel personal. Y nosotros, a nivel docente, pudimos tener las herramientas necesarias para poder dar a los alumnos y que ellos pudieran completar sus proyectos. Bueno, en la transparencia muestro algunos resultados, porque nuestro pequeño grupito piloto era de 120 alumnos, porque son todos los que tenemos en las asignaturas. En esta concreta es de taller de diseño 2, tenemos tres talleres de diseño, todos con un gran número de alumnos. Y entonces, como podéis imaginaros, con tantos alumnos y los recursos de los que disponemos en la universidad, pues hasta este momento era imposible poder materializar todas esas ideas. Además, este proyecto era individualmente, hacemos un mega lluvia de ideas, ¿no? Entre todos, entre tantísimos alumnos, y aprendieron muchas cosas. No solo equipos, manejar equipos, con dos becarios que pudimos tener a su disposición para enseñarles y ayudarles el día a día y poder fabricar sus proyectos, sino que también la concepción espacial, el pasar del 2D a 3D, el descubrir materiales y posibilidades a la hora de fabricar, y además luego tener el producto final hecho, que se lo podían llevar a su casa. Como veis, el proyecto estaba basado en mobiliario, es decir, que lo tenemos que acotar un poco para que no se nos vaya de las manos, y era mobiliario con los recursos básicos de ese falda. Y más o menos yo creo que esa es la idea, ¿no? Las conclusiones, solucionamos el descontento, pudimos darles herramientas nuevas, y a nosotros a nivel docente nos ayudó a cerrar ese círculo del design thinking con la fabricación. Creo que me ha gustado, ¿no? Rosa, efectivamente, me ha gustado perfectamente, y bueno, pues nos has contado una experiencia muy positiva y en un contexto muy diferente. Entonces, ahora ya, finalmente, Silvia Serrano, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales, que no ha podido venir, y entonces será María Luisa Muneta, la que nos cuente, en este caso, el proyecto que se denomina Escuela de Design Thinking. Bueno, este es un proyecto donde un poco queríamos llevar la idea del MOOC que habíamos desarrollado y que es muy masivo, pero que era en formato online, a un formato presencial, ¿no? Hacer una especie de escuela de design thinking abierta a todos los estudiantes de la universidad, a profesores y a PAS, o sea, cualquiera que pertenciera a la universidad podía asistir. Y conocer esta metodología y aplicarlo en algún problema que pudiera tener la universidad, en el problema que sea. Hemos desarrollado dos ediciones y, curiosamente, solamente han participado alumnos. Estos alumnos han trabajado también en los mismos problemas, que son las asignaturas, tapón y el máster habilitante. Eso han sido los principales problemas en los que han querido trabajar. Entonces, bueno, han hecho todas las fases del design thinking, han hecho ciento ochenta y tantas entrevistas para recopilar datos y han propuesto, que no se ve nada, bueno, alumnos de diferentes cursos, las diferentes propuestas del proyecto. Han desarrollado los mapas de empatía, han desarrollado mapas de empatía para, digamos, los alumnos que están en cuarto, alumnos que están en tercero, el profesor que se adapta a los alumnos, el profesor que es duro y no se adapta a los alumnos. Y han hecho sus diferentes propuestas. Esta es la del profesor que se adapta a los alumnos. Han trabajado creatividad, sobre todo han trabajado con brainstorming y con Lotus Blossom. Aquí hay alguna captura de los brainstorming que han ido desarrollando. También el proyecto ha tenido un inconveniente y es que la disponibilidad de horarios y de huecos de estos alumnos, que son de procedencia muy dispar, hemos tenido muchísimos alumnos que han venido de Minas y muchos alumnos que han venido de la escuela de Light City. Pues tenían que trabajar un poco de manera dispersa, digamos colaborativa, pero a través de informática. Se han elaborado una serie de plantillas que ellos, a través de Google Drive, podían ir rellenando colaborativamente. Y han ido trabajando de esa forma. Luego han desarrollado un storytelling de cómo serían sus vidas si no existieran esas asignaturas tapón o cómo podría ser ese máster habilitante que, según ellos, tiene que cambiar. Nosotros nos hemos dado cuenta que los problemas de nuestras escuelas se repiten en todas las escuelas. Básicamente también en esos dos problemas, asignaturas que les para o les frena el avance normal y el descontento generalizado que tienen con los másters habilitantes. Y luego la parte de iteración, pues no nos ha dado tiempo. Ellos han llegado a proponer sus soluciones, sus ideas y ahí nos hemos quedado. Ahora mismo hay una escuela que está en marcha y que ahora a finales de noviembre nos tendrán que presentar sus soluciones y sus propuestas. Se han hecho dos ediciones, se han apuntado alrededor de 50 alumnos en cada una de las escuelas o las sesiones que hemos organizado, pero luego han aparecido muchos menos. Se apuntan, aparecen la mitad y acaban participando también la mitad de la mitad. Van así, transcurriendo. También hemos hecho que esto sea una actividad que sea acreditable, reconocida por la OPM. Se les da crédito y medio para los que lo soliciten. Pero la condición es que asistan a todos los talleres y que realicen el trabajo, desde luego. Y poco más, ¿no? Un poco las ideas sobre lo que es el design thinking y ya hemos hablado bastante sobre ello. A nivel personal yo no estoy muy satisfecha de cómo ha resultado, pero es cierto que es muy difícil compaginar horarios entre diferentes asignaturas, laboratorios, titulaciones. Entonces, es muy difícil encontrar un hueco común donde todos los que participen puedan estar de forma presencial. Entonces, habíamos pensado a lo mejor en poder hacerlo algún sábado o algún… ya fuera de cualquier horario, ¿no? Pero bueno, no sé cómo irá de transcurriendo. Y, bueno, quisiera un poco agradecer a Silvia que ha estado completamente involucrada en este tema y que, bueno, por un problema de salud no ha podido asistir. Y poco más. Muchísimas gracias. Nada, muchas gracias, María Luisa, por contarnos una experiencia concreta, un intento de implantación del design thinking en la OPM. Y compartir también que no todo funciona a veces como quisiéramos, que es como la manera también de aprender porque nos permite mejorar. De las presentaciones yo sí algo destacaría es que está claro que esta metodología es aplicable a problemas y en contextos muy diversos, que es un poco lo que estamos aquí. Cada uno tenemos una problemática muy diferente. Y antes de irnos al café, pues agradecer a los ponentes y a los asistentes que hayáis compartido vuestras experiencias, vuestras dudas, vuestras inquietudes, porque es lo que nos servirá en muchos casos a otros compañeros, pues, de inspiración para ver cómo introducir esta metodología tan importante y tan de actualidad en el mundo de la ingeniería, que es el que más nos ocupa. Y nada más. Muchas gracias y nos vamos al café. Aplausos Aplausos ¿Quién hay otra pregunta? Uy, perdón. Estaba tan pendiente de la hora. Perdón. Muchas gracias. Hago una pregunta aquí. Yo vengo de Teleco, de aquí. Entonces, aquí tenemos, me parece muy bien esta estructura institucional. Nosotros tenemos en mi departamento cuatro asignaturas que ya aplicamos esta metodología. Entonces, aplicamos la metodología esa para que los alumnos aprendan la metodología y luego hacer sus proyectos y luego salir a hacer sus canvas y todo lo demás. Pero mi pregunta ahora, a pesar de la experiencia que tenemos con esto, mi pregunta es en las asignaturas técnicas, en las cuales yo no quiero enseñar, es una, quiero enseñar la metodología de design thinking, pero luego yo quiero enseñar la parte que corresponde a las competencias de la asignatura concreta. Entonces, me gustaría utilizar la técnica como una herramienta, no como un proceso de aprendizaje de la metodología. Entonces, aquí tengo cierta dificultad en encontrar cómo hacerlo. No sé si hay algún comentario al respecto. Bueno, nosotros a lo mejor somos afortunados porque esto lo aplicamos en una asignatura de 12 créditos. De 12 créditos. Entonces, en explicar esto tampoco perdemos tanto tiempo y tenemos mucho tiempo para desarrollar los otros aspectos. También es cierto que la asignatura que es de 12 créditos no es una asignatura de competencias técnicas, es una de competencias transversales y se da en máster. Y hay ese bloque para aprender sostenibilidad, trabajo en equipo, comunicación, estos métodos, trabajo en equipo. Bueno, es una asignatura de competencias y entonces lo aplicamos ahí. Realmente la resolución del problema técnico no es el objetivo. Es algo deseable, pero no es el objetivo final. ¿Alguna pregunta más? Gracias. 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 Gracias.